¿Nunca te has preguntado por qué existimos? ¿Acaso todo esto será una simulación? ¿Un simple programa? ¿Acaso alguien o algo nos creó? ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué es la vida? ¿Quién soy? ¿Y de qué estoy hecho? ¿Qué es el ADN? ¿Y cuáles son los secretos más profundos que guardan? Todas estas preguntas, todo esto es física, biología, química, matemáticas, ciencia e ingeniería pura. ¿Sabes por qué a la mayoría de las personas se les hacen difíciles estos temas? Es que los profesores hablan de una forma muy técnica y los libros están en chino. Y en el internet hay un mar de información que hace que nos sentamos perdidos por completo. Es por eso que existe este canal K-Matchelera. Soy ingeniero en biotecnología y maestro en sensores y sistemas de imagen. Y en este canal te mostraré lo fascinante que es el mundo de la ciencia y la ingeniería. Te mostraré la tecnología más potente del mundo. También cómo funciona y cómo crearla. Cómo nuestro cuerpo crea energía para poder estar vivos. Cómo funciona nuestro cerebro y cómo controlarlo. Cómo actúan los virus y bacterias para infectar y qué armas tenemos para defendernos. Tecnología para poder leer el ADN de todas las personas y detectar mutaciones. Tecnología para poder modificar y manipular el ADN de seres vivos. Para crear incluso superhumanos. Tecnología para crear órganos artificiales y órganos en un microchip. Microchips para analizar posible vida extraterrestre en el espacio. Y te mostraré incluso cómo crear esos microchips. No solo se trata de aprender sobre ciencia e ingeniería. Se trata también de aprender a vivir, a pensar y a imaginar. Kama Chilern no solo es un canal de ciencia. Kama Chilern es una familia. En donde nos acompañamos paso a paso en nuestras vidas. Escuchándonos, apoyándonos, mejorando y evolucionando todos juntos. Buscando un objetivo en nuestra vida. Trascender. Acompáñame para mostrarte lo fascinante que es el mundo de la ciencia y la ingeniería. Acompáñame para mostrarte lo fascinante que es Kama Chilern. Acompáñame para mostrarte lo fascinante que es Kama Chilern.